Es que María Cera Álvarez sale en defensa de sus hijos tras ser nombrados en el gobierno actual Villalobos. Bueno, algo que desde ayer ha estado sonando, bueno, hace dos días tiene esto ya sonando. La comunicadora María Cera Álvarez respondió los fuertes señalamientos por sus hijos ser beneficiados por contratos y empleos importantes en el estado. María Cera asegura que sus dos hijos tienen la capacidad y méritos para obtener tanto el trabajo en el Ministerio de Turismo de su hija como el contrato de 100 millones que ganó bajo licitación la empresa que dirige su hijo mayor. Si tenemos por ahí listas las declaraciones de María Cera Álvarez y de Gaby de Sangles que tronó fuertemente con Gaby contra María Cera. Vamos a ver si la tenemos por ahí lista. Bien, ahí pudimos ver lo que fue las declaraciones de María Cera Álvarez sobre el caso en el cual están difamando a sus dos hijos y la opinión de Gaby de Sangles sobre esto. Mi opinión es la siguiente. Recuerden de mi parte el tiempo que tengo de vida, pero soy la más jovencita. El poco tiempo que tengo. Nunca he visto a María Cera involucrada ni a sus hijos en cosas por sí de gobierno, políticas del país contradictorias o cositas media raras en las que estén involucrados nunca. Una mujer que ha sido respetable, respetuosa, honesta, no está manchada con nada en su historial. Entonces, si tú te pones en los zapatos de ella, obviamente que una persona que no importa por qué categoría tenga, qué renombre tenga en el país y eso, ¿por qué debemos de utilizar? Bueno, ¿por qué hija de fulano lo tuvieron en ese puesto? Eso, esto y lo otro. Pero, señores, hay hijos de personas que han aprovechado de que sus papás tienen esos beneficios, que tienen los recursos para poder pagarles universidades buenas, pagarles talleres buenos, que se fajan de verdad y que se merecen tan en esos puestos. Porque si es como dice María Cera, tiene esa X cantidad de años de edad y tiene 17 años de, ¿cómo se dice? Experiencia. Entonces, lo cumple. Si tu currículum lo cumple y tú lo hiciste y tiene evidencia, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque se está buscando la gente que sea buena y capacitada para eso. Mejor, Gaby, tiene que poner de ejemplo, como es que en muchos medios de comunicación no hay gente capacitada para eso. ¿Verdad? Entonces, el comentario de Gaby, no, porque qué influencia, no está hablando de influencia. Está hablando del caso donde están difamando a dos hijos de una persona que por ser ella, dicen, ah, que lo pusieron ahí. Hay que ver primero las capacidades que esos hijos de ella tienen. ¿Por qué? ¿Qué importa eso? Porque cuántos hijos de personas de la televisión, de las radios, de la música, son unos locos viejos que no saben hacer nada y no lo tienen en ninguna parte, en ningún lado. Pero porque sea hijo de una persona significa que no tenga el talento suficiente, la capacidad, el aprendizaje, el desarrollo para ocupar esos puestos. ¿Tienen todo el derecho? Igual que lo tiene cualquiera. Entonces, si esa empresa, ese ministerio, ese departamento lo quiso contratar, ya, eso fue el problema de ellos. Ellos tienen sus reglas y sus políticas y si son dueños de eso y les dio su gana de ponerlo ya ahí, pues simplemente ya. Por eso no hay que abarrotar. Tú te pones los zapatos. Yo, por ejemplo, que tuviera ese nivel que tiene María Cel, esa trayectoria y que mis hijos hayan aprovechado, como lo explicamos en el caso del doctorcito, que tienen papá, que tienen los recursos para ayudarte y que tú puedes sacar todo el provecho que tú tienes y explotar tu desarrollo, tu talento, darte a conocer y darte grande. Entonces, ¿qué pasa? No lo aprovechan y que los hijos de María Celera lo hayan aprovechado no tienen ellos la culpa de haber aprovechado esos recursos que su mamá le brindó de una buena educación, de ella explotar su talento para llevarse una vida mejor porque todo el mundo quiere bienestar en esta vida. Todo el mundo quiere estar bien y son personas que estudiaron para desarrollarse en esos campos, en esos campos que van a buscar el trabajo. ¿Tú sabes por qué, Camila, se le critica? ¿Por qué? Porque ella no le sacó el guante a los gobiernos del PLD. Desde que se montaba ahí, eso era tituá, tituá, tituá. Además, ella tiene, acuérdate que ella tiene a Farideh Raful y tiene a la hija de Uchilora, que son nombradas, o sea, del gobierno. Y ella tiene muchos paños tibios en sus comentarios del gobierno. Muchos paños tibios. Hay que ser coherente a la hora de hacer una opinión y darte a entender. A San, ¿cómo que dice? Si Dios te lo dio, San Pedro te lo bendiga. Ajá. Imagínate tú. Pero ella, espérame, eso nadie se lo quita. No, claro. No, pero realmente lo que digo, porque hay veces que hijos de personas sí pagan por cosas, por situaciones, por cosas que hayan dicho los padres en este caso. Pero según a lo que yo estoy viendo, creo que la opinión de Gaby o tal vez la disformación que le están haciendo los hijos, como que ya fuera de lugar, bastante grande. Porque si ellos tienen pruebas de que, por ejemplo, como ya mencionaba, tiene 17 años en ese ámbito laboral de experiencia, que ha trabajado en tal sitio, en tal sitio, y tienen toda la prueba de lugar. Y está capacitado para ese puesto, ¿por qué ya lo dejen ahí? Ahora, si no te hacen su trabajo y tienen una botella, lo tienen ahí para que te quede ahí, y nosotros no nos enteramos de eso, como se ha destapado en este gobierno muchísimas botellas, ya hay otro caso diferente. Y eso es lo que yo quiero que tal vez la gente pueda comprender. Bueno, sobre este caso de María Cela, y esta semana hemos tenido varios escándalos que se han generado a través de las redes sociales que tienen que ver con personalidades que están ahora en los medios de comunicación, en el gobierno, perdón, y que vinieron o desde los medios de comunicación o desde la sociedad civil. Caso de María Cela, como decía ayer, María Cela le daba su funda al PLD y al gobierno. Bueno, razones están ahí, y yo estoy de acuerdo en algunas cosas que ella decía, y en otras que no. Recuerden que en un momento determinado al gobierno del PLD, se estaba sacando una cantidad de funcionarios que decían titulares, hijo de la persona tal, cuñada de tal familia del senador, está cobrando tanto dinero en banreserva, por ejemplo, y valga la publicidad. O que tal persona está cobrando en el Ministerio de Educación siendo pariente lejana, qué sé yo qué. Entonces, esos medios de comunicación irresponsablemente creaban una opinión o una discusión, una corriente para darle funda al gobierno. Una cosa es el nepotismo y otra cosa es lo que yo dije al principio. Si yo soy funcionario del gobierno y nombro a mi hija en esa institución, eso es nepotismo y eso está mal. El caso aquí de María Cela, María Cela, dijeron por ahí que estábamos nombrados en el gobierno, yo hasta ahora he buscado la información y no me sale. O sea, directamente a María Cela. María Cela, eso a mí no me ha salido. O sea, que aquí no voy a entrarme en esa parte. Si la hija de María Cela, que estudió en la Universidad Internacional de Florida, lo dijo ella y está ahí, y el hijo de ella, 17 años trabajando con carrera, y tiene 40 años, un hombre que, señores, 40 años, y en serio van a venir a estar acusando a María Cela de eso, de que los hijos de ella, que ya son viejos, que no viven con ella, que vaya a ver cuántas veces han hablado al año, por teléfono, gente que están fuera del país, o sea, o que estuvieron en algún momento fuera del país trabajando, y le van a criticar que los hijos de María Cela estén en el gobierno, por eso. Claro, que María Cela se ha ido un poquito suave contra el gobierno, bueno, ya eso es una cuestión que es ella la que tiene que responder por esa parte. Que Farid esté, que es parte de su programa, que ella sea senadora, eso es otra cosa. Los capitaleños la eligieron para que sea su senadora, por el voto popular de la gente. Ya. Diana Lora, hija de Uchi. A ella, averíguenle su cosa. La familia de Uchi Lora, por allá, que resuelvan ello. Pero es una falta como de locura, de sensatez, venirle a este país, a caerle arriba a María Cela, porque los hijos de ella están nombrados en el gobierno. Pero, señores, la figura de aquí, de los medios de comunicación, y del arte y de todo, hoy pueden criticar al gobierno, o lo que sea, pueden hacer su marcha verde, o lo que sea, y al otro día van a una presentación del gobierno porque el gobierno lo contrata. Ejemplo, Nashla. Nashla Bogal, señores, ha estado ahí en el 4%, en Macha Veda, creo que tuvo, si me equivoco, que me corrijan. Pero ha estado ahí, haciéndole vainas en las que se supone que son cosas que son contra el gobierno. Bueno, ¿y qué pasa? Que vienen y la contratan a una institución para hacer maestra de ceremonia, o imagen de alguna campaña. Ah, no, porque no está con Dios o con el diablo, podría estar con los dos. No, es que eso no es, es que ahí no hay problema, desde mi punto de vista, no hay problema, porque ese es su trabajo. ¿Qué es eso? Ahora, si tú me dices, un gobierno que atropella a todo el mundo, a las libertades públicas, un gobierno casi dictadura, ok, pero un gobierno democrático, que nos guste o no nos guste, bueno, señores, los artistas. Eso no sería callarlo de alguna manera. Eso no sería callarlo de alguna manera. Te voy con esa parte ahora también, gracias, Jen. Eso es una táctica también que utiliza no solo este gobierno, o si lo ha utilizado, pero también el gobierno anterior. Ahora, la cuestión no es que el gobierno que lo haga, es si tú te dejas, es si tú te dejas. Tú eres el peor. Si tú sabes que el gobierno trata de callarte con eso, si tú te callas, tú eres peor. Entonces, ya en el caso de María Cela, esa es su posición. Yo entiendo que María Cela siempre fue anti-peledeísta, o por lo menos fue adversaria al gobierno de Danilo. Eso yo lo entiendo. Que sea el PRM, yo no sé. Ahora, lo que me parece, independientemente de la opinión, el comentario de María Cela, de que María Cela haya ido contra los urbanos, yo entiendo que es una gran falta de respeto que Gaby de Sangle, en el espacio en el que sea, le haya dicho por esa acusación que ella no influye nada. Ahora, a Gaby de Sangle hay que recordarle que mucha gente está en los medios de comunicación no para influir. Están ahí porque quieren, porque quieren aportar algo, porque quieren hacer algo. Están ahí en los medios de comunicación. No están ahí para influir, o para hacer tendencias, o para que se hable de, 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 como el caso de Yaelín, o como el caso de Anuel. No, 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 no. Están ahí porque quieren. María Cela, después que hizo esta noche María Cela, que fue uno que salía los domingos originalmente, uno de los programas más exitosos de la televisión en los noventa, en su tiempo, esa mujer se fue para España, y se, y siguió haciendo televisión allá. Ella podía venir aquí y acostarse, y no dar un palo, pero ¿qué pasa? Que ella vino a hacer televisión, ¿por qué? Porque le gusta. Y ya, fin de la historia. Y tú dices, no, que el programa no, no le, no, no le da rating. A ella no le importa esa vaina. Ella está ahí porque quiere. Como Yana. Exacto. Y el Canal 9, y el Canal 9, que mide su rating, que mide los ingresos que recibe el canal, ¿se da cuenta cuál programa le deja o no? Y este hombre, Carlos Batista. Si el programa de María Cela no le deja, hace rato María Cela estuviera en otro sitio haciendo algo. Entonces, a Gaby de Sangre, un poquito más de respeto a la figura ya que tiene trayectoria aquí en este país. Independientemente de que te gusten o no te gusten, pero hay que respetársela.